Con campana Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pegado Pero ahora vería bien Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Yo Sé que un día tú volverás Y tú De todo te arrepentirás Yo Me puse dispuesta a tus pies Y tan solo con desprecio me has pegado Y me pasaría ayer Entregué mi amor Todo y todo y sé Me engañaste Me pagaste solo con mentiras Estoy arrepentida de tanto amor que yo te di Aunque no lo niego, en un tiempo fui feliz Lo pasado fue un error y esas cosas hay ayer Te entregué mi amor, todo y todo y sé Me engañaste, me pagaste solo por mentiras Yo te entregué todo mi amor, tú me pagaste con traición Mientras el mundo siga dando vueltas Seguiré con la esperanza de volverme a enamorar Pero de nadie como tú Mentiroso, que me Mentiroso, que va Y te lo dice Su, su, su Entregue mi amor, todo y todo y sé Me engañaste, me pagaste solo por mentiras Yo sé que volverás y lágrimas de tus ojos brotarán Arrepentido de perder a una mujer Que una vez puso de lleno la vida a tus pies Te entregué mi amor, todo y todo y sé Me engañaste, me pagaste solo por mentiras Eres muy bonito, pero mentiroso Celoso, coqueto y tramposo Qué bueno que te olvidé Toca la puerta en otro lado Tum, tum, que aquí no hay bebé Tanto amor que yo tengo ¿Y para qué?